Buenos días a todos, muchas gracias a la organización por habernos invitado a MSD. Cuando me pidieron participar en estas jornadas, lo primero que pensé es hacer algo práctico o algo que realmente pueda ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Y de lo que yo quiero hablar es de cultura y formación de compliance. ¿Y por qué quiero hablar de cultura y formación de compliance? Pues muy sencillo, como ha dicho Javier, mi compañero Roche, las farmacéuticas están reguladas, súper reguladas, creo que es uno de los sectores más regulados que tenemos ahora mismo. Y cuando una empresa se plantea bajar, o una multinacional, se plantea bajar toda la información que tiene a toda su fuerza de ventas o a la subsidiaria, que somos unas mil personas, es tremendamente difícil. Sobre todo porque no todos funcionamos igual. Por ejemplo, en mi empresa solamente hay dos personas dedicadas a compliance. Ese es el plan de compliance de MSD. Entonces, este plan de compliance es similar a cualquiera que podéis encontrar en Google. Al final son un número de elementos que tenemos que ir siguiendo, uno detrás de otro. Y qué es lo que tenemos que realmente tener en cuenta, como decían mis compañeros, analizar los riesgos. Si no analizamos antes los riesgos, no tenemos nada que hacer con el plan de compliance. Tenemos que identificar los riesgos que tenemos internos y los que tenemos externos. Y que esto sea un programa que se revisa periódicamente, con mayor o menor profundidad. Y luego ya volvemos otra vez a analizar cuál es el plan de compliance. Y podemos ir uno a uno detrás de todos los elementos. Podemos empezar diciendo, ¿tenemos que asignar recursos al departamento de compliance o no? Porque a lo mejor lo que nos interesa es esterilizarlo. Pero sí que desde un momento importante tenemos que focalizarlos en lo que es la cultura de compliance. Desde el elemento número uno de un plan de compliance, hay que tener en cuenta que la persona que seleccionemos para que forme parte de nuestra organización tiene que tener unos valores. Si no tiene esos valores, es mejor desde el principio que no se incorpora a la compañía. Nosotros en MSB creemos firmemente en esta cultura de compliance. Pero como decían antes mis compañeros, si esto no viene del equipo directivo, estamos perdidos. Estamos perdidos y entonces empezaremos a hacer lo que se llama compliance cosmético. Un compliance que a lo mejor nos ayuda un poco a evadir la responsabilidad penal, pero tampoco, pero si no tenemos una cultura de compliance no tenemos nada. ¿Y cómo se consigue eso desde nuestro punto de vista? Con formación y comunicación, como decía Elena anteriormente. Formación y comunicación no solamente es los cursos que vienen desde internacional, que a nosotros nos hombrean con cursos todos los días. O escribir las políticas y hacerse la leer a todos los empleados. Es fomentar la cultura otra vez a través de la formación y a través de la comunicación, con cualquier cosa que se os ocurra. Con comunicaciones de la normativa, con los mensajes de los directores, con una buena práctica que hace un empleado, que siempre si es una buena práctica, desde compliance la consideramos buena práctica, porque ha seguido el procedimiento. Eso, cuando se comunica al resto de la organización, no solamente hace que fomentemos otra vez la cultura de compliance, sino que las personas que lo leen sepan que o estás dentro de la normativa o a lo mejor tú no puedes seguir en esta compañía. Y es una manera de seguir fomentando la cultura. Los cursos, las teleconferencias, las presentaciones, las reuniones informales, todo esto de lo que hemos venido hablando. Y yo donde me quiero focalizar es en lo que yo considero una buena práctica de nuestra compañía. Y es que nosotros, como digo, las formaciones de compliance, salvo algunas personas que realmente están muy interesadas en compliance, suelen caer bastante mal. A nadie le gusta la formación de compliance. Es un rollo. Y incluso para mí, cuando tengo que hacerlas. Lo que nosotros hemos empezado es a jugar con e-compliance. Si me quiero hacer caso, sí. ¿Qué hemos hecho? Nosotros lo que tenemos... La problemática que nosotros tenemos es que tenemos mil empleados. Mil empleados a los que tenemos que llegar. Y además hay empleados que por mucho que nosotros queramos llegar, han venido a nuestras oficinas solamente a firmar el contrato. Y nunca más van a volver a pasar por la oficina. Esto, decir, bueno, pues que a mí no me aplica. Bueno, pues a lo mejor sí, porque esto también se puede hacer con pequeñas empresas. ¿Qué nos pasa? ¿Qué hemos hecho nosotros? Esta línea que veis que pone Gaming y Dwelling, la confeccionamos para hacer una formación más destinada a la fazenda de ventas, porque es online. Bueno, esto cuesta mucho. ¿O no? ¿O no? Hay muchas herramientas ya en Internet que son gratuitas, que tú puedes meter una serie de preguntas. ¿Y por qué nosotros desde Mese hemos decidido jugar? ¿Porque la gente quiere aprender? No. ¿Porque a la gente le gusta jugar? Pues a algunos sí nos gusta jugar, a otros no. Pero lo que nos gusta es ganar. Ganar. Ganar al compañero. Ganar al de finanzas. Ganar al de recursos humanos. Y compararnos con los demás. Eso es lo que a nosotros nos gusta. Ganar. Entonces, la gamificación es un recurso, una metodología muy buena, que podéis utilizar a pequeña escala o a grande escala, y que sirve para que la gente se siga incorporando. Ahora vais a ver los datos. En el gaming nosotros lo que hacíamos era, nosotros tenemos profesor, como tenemos mucha gente, lo hicimos por cupitos. Teníamos finanzas, recursos humanos, compras. Involucramos a toda la organización. Teníamos los áreas de ventas, pues Madrid, oncología, pues cualquier franquicia que tengamos. Entonces, ellos jugaban en la primera fase, durante todo el año hemos hecho esto, en periodos cortos, pero tampoco hay que saturar. Jugaban a ganar puntos, juegos pequeñitos, los que íbamos ganando puntos. Aquí no se trata de jugar a tonterías. Metíamos, obviamente, para dispersar un poco, pues preguntas de cocina, fútbol, o cualquier, pero mientras estás metiendo preguntas de compliance. Tenemos una batería como de 200 preguntas de compliance que tenías que ir contestando repetidamente, hasta que la gente se aburría de contestarlas. En la segunda fase, es más interesante, bueno, en la primera fase, como digo, esta parte iba definida más para la fuerza de ventas, porque era donde nosotros no llegamos muy bien. En la primera fase ganó un equipo de central, con lo cual ya casi que se nos estropea un poco la estrategia. La segunda fase era de competencia, directamente lo que se lanzan son preguntas. Lanzas preguntas a los compañeros, les retas a que contesten mejor que tú. De cualquier tipo, claro, las de compliance siempre cuentan más. Ahí ganó un equipo de ventas, gracias a Dios. En la batalla final, lo que nosotros luego organizamos es un día de compliance, que ya sí que nos focalizamos, como decía mi compañera, hay que dar formación a todos y cada uno en lo que necesita. El día de compliance lo organizamos en las oficinas en julio, y teníamos un escape room, que eso quizás sí que es lo más costoso, porque tuvimos que adaptar todos los procedimientos a un juego que sí que no estuvieron que hacer externamente, y lo que nosotros queríamos era que la gente aprenda a documentar bien, porque una de las cosas que en las farmacéuticas sufrimos, y como todas las empresas, son las auditorías. Y cuando vienen los auditores la documentación no aparece, muchas veces. Entonces hay que empezar a buscarla. Formamos a la gente en documentar bien y en algunos procedimientos que teníamos recientemente que teníamos que contar. Eso eran talleres simultáneos que se realizaban en las oficinas. La segunda era comunicación efectiva, y esta comunicación efectiva es decir, esto no es nuevo, no es de compliance. Bueno, efectivamente no es nuevo, esto es un juego que está en la calle, que lo podéis comprar, que se llama Sona, y lo que hace es que metíamos a toda la gente que quería participar y le damos diferentes roles. Un capitán, el técnico de radio, el armero, cada uno tenía un rol. Entonces al final lo que demostrábamos es que si el capitán no escucha al armero, el submarino se hunde. Es decir, es lo mismo que pasa en compliance. Si la normativa no baja adecuadamente, si hay alguien que por el camino cambia la norma, o solamente quiere ganar, independientemente de cómo sea, que no le importa cómo hacerlo, el submarino se hunde. Y luego la batalla final, que también es un juego que está en la calle, que se llama Doctor Panic, lo que hicimos ya es enfrentar a los dos grupos, y aquí era un paciente, es un paciente que le tienen que operar, le tienen que coser, y este paciente lo que tenía es que de vez en cuando tenía paradas cardíacas. Y además los jefes de los cirujanos, que eran los equipos, pues llamaban de vez en cuando preguntando cosas sobre compliance. Bueno, fue súper divertido. La gente se lo tomó muy bien. Esta es la segunda, yo creo que esta es la campaña que más he escrito hemos tenido. Luego, obviamente, pues ya tenemos un cierre en el cual vemos las conclusiones, vemos lo que hemos aprendido. Y para nosotros lo más impresionante fue que esto era voluntario. Entonces, al ser voluntario, para nosotros, cuando un tema es voluntario y tenemos una participación de más de 450 personas, que están hasta en las narices de oír temas de compliance y de legislación, pues para nosotros fue obviamente un éxito. Otro éxito, pues que al final todas las preguntas se repetían y esas preguntas ya no vuelven a surgir. Uno de los problemas que tienen los departamentos de compliance es que recibimos las preguntas continuamente en las mismas preguntas, sobre todo en el tema de pharma. Siempre es recurrente, de repente aparece como una ola otra vez. Entonces, esto ya lo hemos contado. Bueno, pues otra vez. Entonces, estas preguntas ya están aquí. Cada vez que se quiera jugar, se puede volver a jugar. Se ha trabajado con más de 50.000 veces, se han respondido a los mismos temas de compliance. Ellos mismos se han retado como unas 4.000 veces, con lo cual para nosotros es todo un éxito. Y un tema súper importante es la involucración de todos los departamentos y todas las áreas. Aquí nuestros directores se bajaron a jugar a Sona a ver si realmente un día en el submarino o no un día en el submarino. A todos nos gusta jugar. Y todos los departamentos. Los que también tenemos otra dificultad cuando hablamos de compliance es que compliance creemos que solamente lo hace el departamento legal y compliance. Financiero parece que solamente la parte de auditoría o compra solamente la parte que le toca. Aquí todos estamos en el mismo barco. Y esta es la manera en la que MSD fomenta la cultura de compliance. Por mi parte nada más. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.